Quédeme en Youtube tío No seas mala gente tío Que no te he hecho nada, yo te he hecho algo acaso para que no me sigas o que? No, no, no tío Ya yo tío, yo te he hecho algo a ti o que? Si, yo te lo comenté, incluso si se habla yo tío Yes, como le reventé la cabeza Me acababa de agregar un moro a mi hija de sal Ese soy yo Literalmente es el nombre que el bucho le equipa automático Y me lo pedí Hostia, que mal hecho, brú Vamos con Juanjo, vamos con Juanjo Eh, aquí hay uno, aquí hay uno Donde, donde? Parece un bot, parece un bot Si, no, acá no mata también, te vas a cerrar, eh Bruh Bruh Ah, te vas a caer el culo, brú No, 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 no No, 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 no Yo, a que se fue a esta, a que, a que, a que se fue a esta corriendo, eh Vete a buscarlo No se para donde hay aquí, mucha gente, Isa ¿Dónde está, eh? Está siguiendo a este Eh Me mata, me mata, me mata, eres un esquivo Oh, baby Me ha cogido, se está riendo de mí Este Mátalo ahí, una, una Jódate Tengo tu tarjeta, tengo tu tarjeta Espérate, que hay otro por ahí abajo, eh Eh, un palo con un pumba de esos, de mierda Y uno abajo, yo tiro aquí con un pumba y todo con un perro de esos, raro Jabalí Te cogí perro Yo tenía ahí un escudo grande arriba ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Quién? Pero aquí hay uno ¿Abajo? ¿Me ha matado? Sí, me ha matado no hay nada esta de que una otra esta de que voy a o contigo esta de que voy a o contigo la de las que te la hemos cogido si, si, la tengo, la tengo la tenemos, puede que la coge uno vale 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 yo diria de revivirla y cogesse su corona corona, corona eeeeh espérate esta por aqui mira lo de enfrente mira lo de enfrente mira lo de abajo conmigo pues nada chicos, cuidado que hay otro de arriba hijo de puta la vista donde esta? esta arriba, junto de enfrente la sed el techo y seguro que esta solo eh? y tengo otro aqui eh? hay otro por aqui si vamos a intentar revivirte lo de pero pero olvídate no no, curaros vosotros, mira ahí abajo tenéis escudos, yo puedo curaros no una buen si o no la vas a matar uff que buena lo mataste lo mataste? si, si, esta muerto no 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 señores no es por nada pero el circulo vamos a coger el camion que se ocurre esta mojera o no vale voy asi salgo de aqui venga vai voy y y vosotros para el mientras el paquete a ver a ver ponme eh que hacéis muy bien vale ahí va lo cojo y me voy lo veo ahí vale vale nice lo he visto a solo eh lo he visto a solo eh oh ha jugado del acto fue a parte 1 yo si y al 2 también lo dan yo tengo los dos aquí pero la pasa que el 1 ya lo vendí la me vine con la play yo la play me la pillé por el godo voy para el circulo señores voy para el circulo señores voy para el circulo señores la tormenta juanjo no esta juanjo yo no se salir por aqui tio me cabe que yo voy es para curar vida si por aqui donde he matado a ese venian nuestros compañeros tambien iro 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 que no me pierdo el tormento la es ah que ah que ah Me he cambiado de lado justo por eso Por ahí por la derecha había gente De hecho hubo ahí donde están los disparos ¿Me acompaña alguien o...? Voy A uno que es literal, me lo han quitado ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Le he dejado a uno de vida ¡Me lo han quitado! Ven perro que le quitaste la esquina ¡Venga perro! ¡No! ¡Toma! Esta es la única copia que se me ha dado ahí La usó de culo Por aquí gente Por aquí cosas también Hombre a ver No tenéis llave, ¿no? No La ducha esta legendaria la que está Me va a hacer rico Me curo y voy ¡Toma! Tengo piel helada ¡Toma! ¡Toma! ¡Guárdalo! La tormenta, ¿eh? ¡Toma! Tengo un trío aquí, ¿eh? No, no No, no, déjalo, déjalo Pero si no es que los deje Es que tengo que pasar por aquí para... No, 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 no No, 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 no ¿Qué están instalando? Pero es que nos tenemos que entrar a la derecha también Nos tenemos que entrar a la derecha también Por favor, ¿dónde va? Hay barro, supongo... Hay alguien, hay alguien por aquí, ¿eh? Lo te he dicho antes, te lo acabo de decir De hecho, lo tengo que tener por aquí cerca ¡Ahí está allí! ¡Ahí está allí! ¡No se aledró, tío! ¡Muero luego! ¿Dónde está? ¡Ah, no, eres tú! ¡Está detrás de este tío! ¡Grande, grande! ¡Dámela! ¡Dámela ahí está! ¡Salve! ¡Esperate, espérate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tiene cuidado! ¡Detrás tú! ¡Tiene cuidado! ¡Ahí está allí! ¡Ahí está allí! ¡Están bien! ¡Tiene cuidado! ¡Ahí está ahí! ¡No has ayudado! ¡Detrás de todo lo que mese! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí arriba! ¡Cuidado! ¡Quidado que vengan alguien! ¿Qué? ¿Dónde? Dejadme las balas de fusil, porfa, que están ahí. ¿Cuáles son? Las que están ahí enfrente. Tengo, pero me hacen falta más, porque si no... Y cojo el botiquín por si acaso nos haga falta. Venga, señores, círculo, no nos dejemos ir, por favor. Voy a fusil de estos de miro. Un segundo. Si es que he visto un escudo grande. Dos escudos grandes, de hecho. Ven aquí, nena, nena, ven. ¿Cuál da tiempo? No. Tienes 20 segundos, claro que da tiempo, te lo tiramos para adelante. Oh, güey. Ahí hay otro. Yo me quedo con uno aquí. No sé si acaso. Una bala, lo cojo. Si se ha hecho la... Está bien, con fracos. ¿Dónde está mi colega? Tú podrías poder que estés allí, andándose con los botes, eh. Yo chico que está ahí. Yo voy a hacer una visita a mi colega. Yo también. Venga, te acompaño. Yo voy a ir a circular al lado. Míralo aquí. 27, 27 de vida, 27 de vida. Está a nada, a un tiro. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Tiene más de uno para allá. Tiene más de uno para allá. Tiene más de uno para allá. Vale. Está muerto. Yo cojo el soldado, ¿y ya? Cógelo, cógelo. Otro para ahí. Y allí. Tío, me quitaste el fusil dorado. Eso no se hace. Ahora te lo voy. Chau, chau, chau. ¿Dónde está? Demi. Hostia. Eres todo un animalado. ¡Eh, dice! Vamos a ver, tío. Pero... 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 Tiene más de uno para tres. Dos para uno, ¿no? Dos para uno. Sí. ¿Dónde está? El fusil ese. No me da. Qué bonito. Va, están ahí. Chumal. No va a hacer más señales. Sí, gracias. Yo sí que mañana entro más tarde. Está viendo que fue... Juega, hostia, que pillaste el for the clicking, tío. Sí. Semejante basura. A mí me pasó un juegazo, tío. A mí me estaba gustando. Para lo que vale es una mierda. bueno me costó 15 pavos y estoy contento ah bueno claro es que me lo compre cuando salí en plan mismo día que salió y me costó chingos tapabetes si pero ahora con las actualizaciones que le han metido y tal es diferente no se me lo pasé en un día porque estaba el bug este de que si esquivaba y disparaba al mismo tiempo era inmortal y solo tienes que dar vueltas alrededor del enemigo ya ha jugado a la equitefian era un tío bifo ya ha jugado a la equitefian todo el que ha jugado a la equitefian es un tío bifo en la equitefian es un tío bifo es un juegazo yo también sale al final de este mes el día 20 cuando salga vamos no conozco a nadie cuando salga te le digo a la obita que te avise si es que se abajatelo eh que se puede jugarlo en el ordenador con el mando ya lo tengo no no le digo a ella pero de que va con el fall of duty vale jugaré como si jugar con personajes de ubi solo hay personajes de far cry y personajes de division que tienen habilidades en la segunda beta el nerfeo que le pegaron a la de la mierda esta que te cura ah si la que se cura en un nerfeo le pegaron a la ulti cara de una zona si te sale yo tengo en estos meses tienen que aparecer partidas en youtube de mi canal pues yo grabé partidas y menos un mes y encima gratuito lo que pasa es que a los free to play le metes cosillas y ganas dinero ese juego si lo hacen bien rollo free to play pero que no tenga skin que te mejoren ni nada porque hay muchos juegos que son así que si un rollo free to play no era pay to win si lo hacen si lo hacen pay to win el juego durará pero el x me lo dijo varios amigos lo vi por tiktok me registre para pre beta me descargue la beta jugué yo he jugado todo el alfa la beta y la beta abierta ahí va bien eh no esta mas atento de un juego que mi vida perdón chicos estaba aquí detrás yo todavía no he caído voy para allá no 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 estaba llevando un cigarrito no si si toma 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 ah bueno tiene el culo viene uno para acá viene uno para acá donde esta tío he visto una aqui arriba el lecho si esta aqui tengo el lecho esta aqui dos vale no andais y el iza iza donde esta aqui aterrizando a ver ahi abajo tiene un escudo grande y toma te lanzo a ese pulo como es para lanzar toma ahí lo tienes ah no se ha quedado de arriba no se donde se lanza que quiere el cubo pequeño se los puedo tirar chico ya tengo ya tengo lanzame uno nada mas aqui que voy a levantar bandera para coger armas que no hay algún tiempo ay yo no llego no llego no llego ay te has confiado es que lo conforma es el pulo es el pulo es el pulo es el pulo ¿sajudo? Ya. No. Chau. Yo lo diría de que escogé y ahora vamos a hacer el camión este y nos tiramos de aquí. No. Oh, te he jugado. Tienes que jugar balas. Que te hayan malo en ver aquí. De hecho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un poco de duda y me llevo otra. No. Ah. Bueno, no sé. Vamos a navar. Esto un poco quedo. Qué va? Dejame a acopilar a vivir. Eh, dejame una acopilar. Qué es, no algo menos. Gracias. Va, pasamos, chicos. De hecho es para todo, en teoría, donde está Lisa, que además que está por ahí. Lisa ya solo. Bueno, espero por aquí, porque está lejos y viene una tormenta ahora. Los espero, los espero. No, ¿dónde? 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡No! ¡Dónde! Putitos. ¿Qué vaso? Sí, me tiró faltando lo que tiene que estar, tiene que salir de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, me ha dado! ¡Ahí! 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 Me ha dado un kilómetro de distancia con un semejante mierda, me parto el culo, creo. ¿Qué? ¿Pero qué me ha dado? No, estoy pegando con uno ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Le he matado ahí Hey, sí Menudo puto con uno ¡Uy! ¡Tal vez ya que da poco! ¡Gracias! Ya, lo voy a dar un barrio ¿Ya? ¿De qué? Otra vez Me he duchado ya otras veces hoy No esta nada hombre Este es un poco plus Ahora mismo me he trimado y se no puede Esta plus Por arriba tío ¿Quién ha sido? Yo Espera Espera bebe chula Vamonos Espera No te muevas Isa que te puedo eh Vamonos Mira un escudo grande A ver que lo quiero ¿Lo cojo tu o lo cojo yo? Cojo lo Cojo lo Cojo lo Ya aquí está ahí Yo creo que Llevalo Y otro más Aquí también En esta casa hay dos Un Uno fuera y otro dentro Venga hombre Una opción Me da contra el sur Una partida fina negra ahora No llego la No llego la Explode aquí Pumba de eso No voy a darle por favor Ponle Pumba Os espero Os espero porque aquí puede que haya gente No voy ya Llevalo No llego ahí Ah estoy aquí Si no Si no avanzamos Si se cierra muy alejado avanzamos Si se cierra muy alejado avanzamos Hay que seguir Aquí se anda de palo Llevalo No llego el Uno Se va a dar A ver Levalo Hay botiquines pequeños, por si queréis Llevo muchas balas, si queréis me lo estoy Vale, están por aquí Están por aquí Aquí están en lo de transforme Si, segurísimo Ah pues no, viene nadie Voy a empezar a abrirlo, a ver si así los llamo Es en lo de transforme Ok Esto es como altura, hacia arriba ¿A altura para qué? Con altura Madre mía Pues para matarlo, para dormir A ver Se piron Vamos a ver, con tanto a cablo que es lo posible No dirá, si habrá, sinis No dirá, sí No dirá, sí No dirá, no te voy a ir No dirá No dirá, no dirá ¿No te voy a ir a la empresa? No, no me voy a ir No dirá, no dirá No dirá No dirá yo llevo otra escudo y otra botiquines vamos que están por aquí vamos quítate los botiquines se lo han cargado es que están allá se lo han cargado, osea que tienen que estar acaban de matar a uno ahí de donde? vamos a dormir claro que sí oh dios, dios dios, dios dios, dios 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 yo la voy a perder coge la tarjeta Lodita porque la mía ya la tiene no, 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 no me ha acordado en mi vida tanto matar a alguien cojoon no, no se me lo pongo yeeeaa coge la bala y todo eso si, de hecho el fusil explosivo, si se coge el loot voy a darme mice sorbete quéángel mientras no me preocupes coge una sorbete eh no, si lo que hace es cogerlos Echármelos, para que no los pille nadie Para que no los pille nadie Por eso es bueno, claro Hombre... No lo sé, pero siempre es mejor que no haya sorbetes por ahí, para que no los coja nadie Pues ya Joder, bicho Joder Joder, aquí arriba Pero... Fue hasta... No, pues no Que chulo, bueh El... el Corre, maldito Vamos a levantar bandera aquí, porque Ahora necesitamos sorbet y vida Sí, que bueno Y los jets de... Y las armas de todo eso, ¿da para cogerlas? ¿O no? Sí, sí Se ha tirado a cerco, justo aquí Ve tira Ve tira Me decía las Wester No, no, no... Esa, esa la están ya, la dejo ¿A dónde? Sí Vaya jugadito Tío, pero es que te matan de lejos De lejos con una facilidad, tío A ver Que se va a jugar, tío Sí, yo, que mi simbrio fusión que era esto de cuando sal... Cuando corres, saltas más alto, tío Me queda vendido, tío Me queda vendido más de una cara A ver A ver, deja que caiga el hobbit, a ver A ver Mierda, 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 mierda Mierda y más mierda Tengo una legendaria, ¿la quieres? Juanjo Toma, toma, pilla esto, pilla esto Mira, esa es legendaria, creo, ¿o no? Ya, 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 no, si ya llevo yo, llevo yo Pilla, pillarlo tú y vámonos De hecho, toma, gastad estos sorbetes Me llevo yo esto O sea, que no sobren sorbetes y ya está, vámonos Vamos a coger El salto estadístico de aquí Pero, lo que es ya es No, no, no Esperar, esperar Logita, tiene que ser ya mi niña, porque viene la tormenta Oh, hostia Voy, si Uno Venga, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta Ahí, vamos a subir la colina Vale Me parece muy extraño que en toda ciudad esta no vea nadie Hostia Me va a subir pa'lante Esta y la llama, le pegamos? Espera tú Ostia Vamos a ir pa'lante O hostia Oye el internet me da mal Pues van a por ti nene Que vengan a por mi Y estan por aqui cerca Mira, hay uno 8, 40 Solo El coche también Lo tienes aqui ¿Y eso? Ahí en el fuerte ese Sube Sube, lo viste y revivime porfa A ver, voy a subir Me estan parando Sube, porfa Tengo Si, tengo, tengo No Ahí esta Que es malo, esta es la noche Me estan disparando, se me ha mandado Joder, no me ha mandado Te limo a las pesas, eh No me he dado No No De fusil Es que me vamos a ir a internet Pesadas, pesadas De fusil, loguitas A que no te doy Si que tengo A que no te doy ahora Una bala Una bala, no? No, te tiene cogido Por los cataplines Que se me ha ido el internet Madre mía El sábado Recuerda menos Recuerda menos Del aparato Estas por aquí, eh Eh, aquí, aquí Es la mía, a mi derecha Aquí No, no, te voy a ponerlo Aquí, aquí, aquí Ahí esta Ahora voy a poner fuerte Te tengo Ajo de los conectos Ajo de los conectos Una llave le he comido Hostia 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 Lo tenia, lo tenia, lo tenia, lo tenia Lo tenia, lo tenia, lo tenia Nada, pibes Hasta luego Joder, me voy a jurar Vamos a despejar Toma 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 pechocho Si Quedamos 3-3-2 Cuidadito Nosotros vamos por aquí rodeando Tengo Lo de saltar mucho Esperad que yo quiero coger cosas cosas Hala el internet Hala se me va para atrás tío Están disparando ahí No 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 No, ya no, ya no, tiramos un escudo grande para tener un lecidado más que no. Tu quedas otro, Isa. Donde va, donde va, pero no hace falta que te metas en la zona. Si que me voy a echar ahora para... O tampoco estamos hechos, es que queda uno en verdad, que cojones. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¡Vamos! ¡Suuu! ¡I'm Batman! ¡Esta es buena, chavales! ¡Aguanta, me mató! ¡Tío, me mató a un bug!